Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mi me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando ahí esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mi me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que nos consuelve Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este cantar Ay que dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariño que tengo aquí Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este cantar Ay que dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariño que tengo aquí Ay que dichoso soy feliz Ay que dichoso soy feliz Ay que dichoso soy feliz No, no, no